Ponle ritmo a tus días con el género que más te guste y cambia tu estado de ánimo con Claro Música, la aplicación con la que podrás disfrutar millones de canciones, crear y compartir tu playlist favorita y sintonizar las radios del momento. Con Claro Música encontrarás a tus cantantes, bandas y DJs favoritos. A través de Claro Música disfrutamos de las melodías de nuestros artistas favoritos. La plataforma posee una interfaz amigable para todos los usuarios, lo que facilita la navegación y el disfrute de esta app. Para todo el mundo y los mejores éxitos, la aplicación también sugiere a sus usuarios las listas más escuchadas en los distintos géneros como Top Reggaeton, Top Electrónica, Top K-Pop, Top Latino, entre otros. Semana a semana los usuarios estarán actualizados con los nuevos temas, álbumes y lanzamientos a fin de brindar la experiencia única de tener toda la música en un solo lugar y acceder a ella desde cualquier dispositivo. Para disfrutar más de Claro Música, las y los nicaragüenses solo deben ingresar a la plataforma www.claromusica.com-plecalating y registrarse y seleccionar su medio de pago o bien descargar la aplicación disponible en App Store, Play Store, Claro Apps y tiendas de Windows. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.